Saludamos a partir de estos momentos a los telespectadores que nos siguen en la 1 para vivir este gran final de etapa hoy aquí en Los Machucos. Están ahora, como pueden ver, a 43 kilómetros para el final de la etapa. Les quedan dos puertos de terceroía por pasar, luego volverán a la zona de Arredondo, donde han pasado también hace un ratito, y a partir de ahí comenzará la subida final a este alto de Los Machucos. En este momento es cabeza de carrera este corredor, Héctor Saez, del equipo Murias, que tiene 1 minuto 15 segundos respecto al tercer grupo, y por ahí van intercalados también Sergio Higuita y Bouchard, el corredor francés del equipo AG2R. La cabeza del pelotón se encuentra a más de 8 minutos y medio, por lo que Sergio Higuita está dando un salto importante en la clasificación general de la carrera, puesto que está a 10 minutos y 20 segundos del líder de la misma. De todas maneras, ya nos indicaba hace unos momentos, mientras estábamos en Teledeporte, su director, Juan Magarate, que ellos no están pensando en la clasificación general, sino lo que tienen en la cabeza es conseguir un triunfo de etapa. Pedro, en uno de estos días grandes e importantes de la Vuelta al Ciclista España. Desde luego, buenas tardes a todos. Una etapa ha salido a mil por hora, y buscando esa fuga que te dé ese triunfo, como está siendo habitual estos días atrás en la Vuelta, y lo seguirá siendo los próximos días. Esto hace que tú priorices la victoria etapa. Bueno, bueno, ahora sí que Jumbo está dando ahí gas todo lo que puede, lógicamente obligados a recortar distancias, pero bueno, que en esa escapada tan numerosa, tarde o temprano siempre se filtra gente que tiene una clasificación general bastante aceptable. Esos 10 minutos, 21 segundos que tenía Higuita, no era preocupante para Primo Roglic, el mayor rojo de la carrera, pero el ritmo con que se está viviendo los últimos 80 kilómetros con ataques de Thomas De Gein, Booth Pulse, desde tan lejos ha provocado que la escapada, o sea, o lo que es la cabeza de carrera, esté siempre muy viva, rodándose muy fuerte, y esto está obligando atrás a Jumbo Bisma, a reducir diferencias porque le puede meter a Sergio Higuita, un buen corredor, muy joven eso sí, pero buen corredor en una clasificación general muy favorable. ¿Higuita piensa en la etapa? Desde luego, 100%, pero nadie te asegura que vayas a ganar, y entonces siempre un buen regalo es ponerte de rojo. Más de 40 por hora en esta tercera hora de carrera, rodando ahí lo tienen, enfiladísimo el pelotón aprovechando este valle para reducir diferencias. Saludamos como siempre también a nuestro compañero Juan Carlos García, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Poco más de 40 kilómetros le restan a esta decimotercera etapa de la vuelta ciclista a España, de nuevo, muy movida, de nuevo. La victoria de etapa va a estar por delante en una escapada que ha tenido el Germen en el ataque, en el primero de los puertos, en el alto de la escrita de Wouter Pools, el holandés del equipo Ineos, él ha sido el primero en coronar, y esos ataques, esos movimientos son los que han provocado el corte de 29 corredores que se han ido para adelante, ya quedan muchos menos, porque en los anteriores ascensos han ido perdiendo combo a unos cuantos corredores, entre ellos, por ejemplo, el líder de la general de la montaña, Ángel Madrazo, que ha conseguido el primer objetivo de meterse en la escapada, pero que no ha metido ningún punto más en su casillero del líder de la general del mayor de lunares, y ve como corredores, como Geoffrey Bouchard, el corredor del AG2R, o el propio Jesús Herrada, han sumado puntos, y seguramente se plantean el objetivo de hacerse con esos lunares que ahora tiene el Cantabro. Se daba la salida poco después de la una de mediodía, tomaban la salida 165, no lo hacía el italiano Fabio Aro, el corredor del equipo Emirates, como decíais, se ha corrido mucho, se está yendo con un ligero adelanto, y después de dos cambios de comunidad entre Euskadi, donde hemos arrancado, y Cantabria, aquí estamos. De momento, ni una gota de agua que ha caído sobre los corredores, aunque la humedad estaba en más de un punto de los descensos, 21 grados de temperatura, y esperemos que aguante y disfrutemos de un gran final ahí en los machucos. Ahí estamos viendo también el momento en el que se procedía al corte de cinta y al inicio de la etapa, junto al estadio de San Mames, el alcalde de la ciudad, y Javier Guillén procediendo al protocolario corte de cinta, también se han regalado unas camisetas del Atleti, a Alastra, a Omar Fraile, a los aficionados, los corredores que son aficionados de este equipo, y han hecho ahí un testimonial paso también por dentro del estadio de San Mames para dar la salida a esta etapa de la Vuelta. Y hoy están viendo aquí en la 1, esta gran etapa, Camino de los Machucos en la Vuelta Ciclista a España, y no se pierdan tampoco el próximo lunes, el gran estreno de la ficción española, la nueva serie de televisión española Malacca, un thriller policiaco, protagonizado por Magui Cibantos y Salva Reina, próximo lunes en Primetime, en la 1 de televisión española. Ahí vemos, como Pedro, vemos que están haciendo un esfuerzo ahí para recortar, pero también se está rodando rápido delante. Bueno, es que aquí es la única zona, o sea, 15 kilómetros llanos donde tenían, tienen que aprovecharlo, ¿no?, los hombres que son más débiles en la montaña, hacer ese esfuerzo a dar velocidad al pelotón, para que la diferencia no siga creciendo. Es verdad que son 8.26, pero habría que restar 1.20, ¿no?, que es donde está Sergio Higuita, el colombiano de la Education First, que puede dar un salto en esa clasificación. Sí, pero va intercalado, va en una posición intermedia, es decir, que no sería tanto, ¿no? Todos estos paisajes impresionantes que nos están acompañando en el día de hoy, aquí en la comunidad de Cantabria, en la zona del Parque Natural de los Collados de la Son, que están recorriendo en esta jornada de hoy. El parque declarado en el año 1999, situado aquí en plena cordillera Cantábrica, con 4.740 hectáreas. Hemos visto también el nacimiento del río Asón y sitios preciosos, todo el Valle de Soba, que ofrece, ¿no?, esta comunidad para disfrutar aquí de momentos de relax. Juan Carlos. Había pasado el coche del Education First al grupo de 15 de la escapada, había llegado a la altura de su corredor, de Sergio Higuita, y yo creo que le ha dicho, levanta el pie, que estamos haciendo un esfuerzo innecesario, y ahora mismo ese grupito está atrapando a Sergio Higuita, a Geoffrey Bouchard, y ya queda en solitario, en cabeza, Héctor Saez, el corredor del Euskadi Murias, que también está atendido por su coche. Ahí lo vemos, exacto. Por lo tanto, Héctor Saez, cabeza de carrera, inmediatamente después, este grupo donde va Sergio Higuita, también va Jesús Herrada, que ven ahí a la derecha, con ese mayo blanco del Cofidis, y culote rojo, y bueno, pues ya el pelotón, donde está el mayot rojo, donde está Alejandro Valverde, Quintana, Miguel Ángel López, Podácar, que hay que siempre mencionarle, porque puede ser un corredor de nuevo importante el esloveno en este final de etapa. Pues el pelotón eso, pues a 8.20, que nos marca ahora en pantalla. Estamos viendo esa zona de Entrambas Aguas, a donde está llegando ahora el pelotón. Y al ladito se encuentra el pico de Vizmayá. Ahí estamos viendo cómo vuelve al pelotón también Roglic. Había parado probablemente a hacer un pipí o volvía acompañado también por un corredor, sabiendo que ya llega la parte decisiva de esta etapa y de esta Vuelta Ciclista a España, que entra hoy, mañana quizá un poquito menos para la gente de la General Camino de Oviedo, pero luego las dos etapas de domingo y lunes, espectaculares, con finales en el Acebo y la Cubilla. Pero hoy también aquí, en este puerto, se pueden hacer diferencias y deben intentarlo. De hecho, por ejemplo, Pedro, hay un equipo como Astana, que hoy no se ha metido en la fuga, que ha guardado muchos corredores. No sé, le ve un poco a la expectativa, ¿no? Y yo creo que en algún momento puede hacer el de juez, ¿no? Abrir gas también en el pelotón. Yo creo que lo intentarán antes de, a lo mejor en estos dos puertos que van a lanzar, ¿no? El primero va a ser Puente Las Varas y ahí a lo mejor decide probarlo, ¿no? No son puertos muy duros, pero sí que ante el ritmo que se está viviendo hoy, la cantidad de metros de desnivel positivo, es decir, todo ese terreno rompepiernas que va dejando mucha fatiga, tal vez lo prueben o tal vez dejen la carrera siempre en esa última instancia a los machucos. La verdad es que para Astana, bueno, el hecho que un hombre como Iquita vaya por delante, que sí que es verdad que le tienen controlado un poco de cara a ese defender el mayor rojo, los hombres del Jumbo-Bisma no pueden... Le pasan la pelota, ¿no? Que asuma esa responsabilidad como líder y gaste corredores y así luego la Astana en bloque tenga opción más tarde. Ahí estamos viendo esta iglesia de Santa María Magdalena en la localidad de Ruedes Rucandio, construida en 1714 por orden de Tomás Crespo Agüero, que era arzobispo de Zaragoza y era nacido aquí, en la iglesia barroca que tiene esa original torre octogonal. Tiene una gran bóveda también poligonal sobre la nave, que la hace realmente única aquí en esta zona de la cabada, de Rucandio. Hay algunos ejemplos interesantes también de iglesias, alguna barroca y también alguna gótica. Y bueno, bueno, 1'44", ¿eh? Impresionante. Lo que decimos, ¿no? Los Machucos es muy duro, pero que del grupo a él alguien le recupere dos minutos, Pedro. ¿Se puede hacer? Sí, sí, lo pueden hacer, sí, sí. Yo creo que ahora en el siguiente puerto, en Fuente Las Varas, va a haber movimiento porque, sobre todo, seleccionarlo un poco. Hay demasiada falta de ritmo, ¿no?, de ambición. Y claro, hay gente que le cuesta trabajo meterte en la escapada y tienes fuerza y sabes que tienes que buscar la victoria de la etapa. O sea, yo creo que en esta ascensión que van a hacer en breve ya habrá alguno que se mueva. Juan Carlos. Ante penúltima ascensión de la jornada, el puerto de Fuente Las Varas. Y ahí ya está, en esa ascensión, Héctor Saez. A la derecha como copiloto, John Odriozola al volante, Xavier Muriel. Xavier, queremos saber, ¿cómo ha ido esto? ¿La habilidad en el descenso y la potencia de Héctor Saez os ha plantado aquí? ¿O le habéis dicho, volvemos a probar de lejos? No, le hemos dicho que pruebe de lejos. Al final la idea era... Estaba Miquel Vizcarra en el grupo. Machucos es una subida para gente muy ligera, como para Miquel. Pero mira, estaba pasando un proceso malo estomacal. Pensábamos que estaba recuperado, pero ya en la zona hemos visto que no. Se ha quedado atrás y ya quedaba solo Héctor. Y mira, por lo menos lo intentamos otra vez. Otra vez de lejos a la épica. Sabemos que es difícil, pero por lo menos intentarlo. Cuéntanos. Cuando le habéis dicho eso, Héctor os ha respondido, ¿queréis decir con lo que falta? Héctor encantado. Le encantan estos rectores cuando le hemos dicho, venga, para abajo échate, encima baja muy bien. Y sabíamos tácticamente que, por ejemplo, pegaba viento de cara en esta zona y no podía ser lo mejor. Pero llegando con la gente que hay atrás, tampoco del tú a tú en Machucos no iba a hacer nada. Y por lo menos somos protagonistas e intentándolo de lejos. Esto le encanta a Héctor y el que está encantado, después de lo que hizo ayer, es Fernando Barceló. Así como Mikel y Turria, parecía que le costaba acabar de creer la que había liado, ayer Fernando era súper consciente de que había estado con los mejores y que había estado peleando con uno de los grandes, como es Philippe Gilbert, ¿no? Imagínate qué mérito tenemos, ¿no? Un día y Turria, otro día Fernando y Héctor. El mérito es terrible. Como dices, ayer que nos gane Gilbert, pues, o sea, es que, como dijo él, ¿no? No he perdido yo, nos ha ganado Gilbert. Xavier Muriel, gracias. A vosotros. Impresionante este paisaje de la Peña Relux, una auténtica obra de la naturaleza que se puede disfrutar acercándose a la zona del desfiladero del río de Carranza, en la frontera de Cantabria con Vizcaya, un arco de piedra natural. Espectacular ahí en esa zona. 1'56, prácticamente dos minutos. Ahí está Niklas Zek, ahora es Pierre-Roger Latour el que intenta dar continuidad a este trabajo que están haciendo aquí en la fuga. Y esperamos también que, como hoy y próximo lunes, estén pegados también al televisor aquí en la 1 con el estreno de Malacca. Un nuevo thriller sureño rodado en la ciudad de Málaga. Empieza con una extraña desaparición. Tiene protagonistas diferentes y a la ciudad de Málaga como protagonista, que son las tres claves de esta serie que estrenamos el lunes aquí en la 1. El trozo todavía marcando un ritmo. Han subido la velocidad, pero bueno, también el hecho que en las circunstancias de lo que es la cabeza de carrera se haya bajado la diferencia realmente respecto a Sergio y Guita, pues tampoco... que suele producir corredores que tienen que tirar a bloque para reducir sí o sí esa diferencia. La actitud de Guita más conservadora, más pensando, como nos comentaba su director, en la victoria de etapa, pues ha suavizado también esa tensión en ese pelotón. Me estamos viendo a Tsepan Gossetó, que hizo un tour espectacular, gastó muchísimo. En los primeros días de la vuelta aquí se dejó ver un poco, pero tengo la sensación de que se le está haciendo larga la carrera. Y ahí vemos, ¿eh? Con respecto a cabeza de carrera, el grupo no consigue reducir nada. Eso demuestra la velocidad que lleva Héctor. De estas maneras, esto es claro. Están más preocupados también por lo que pueda venir, ¿no? Dentro de algunos kilómetros en el ritmo, ¿no? Que puedan poner otros equipos que tengan que presentar batalla. Porque al final, lo que tú decías, Pedro, ayer era una oportunidad, no se aprovechó, hoy es otra oportunidad. Es verdad que quedan muchos días, ¿no? Y quedan cuatro etapas durísimas en esta Vuelta Ciclista España. Pero, oye, lo que vaya rascando poquito a poco, ¿no? Aquí, al final, el líder, el que va primero a la general, siempre tiene un cierto temor, ¿no? En el día a día, sobre todo cuando llegan etapas de montaña, y sabes que tienes que darle lo de pecho. Que luego tus rivales, pues porque no están tolófinos o quieren ser un poquito más conservadores, digo un poco lo que pudo pasar ayer, ¿no? Que yo esperaba más ataques en esa última ascensión a Raiz, camino de Bilbao, que no se produjo una más que la de Miguel Ángel López de una manera tímida. Pues bueno, para el líder, eso dice, bueno, un día menos, ¿no? Aquí vives un día menos, un día menos. Y también, para los que tienen que atacar, es una oportunidad menos. Yo creo que hoy es un día que sí que tienen que aprovecharlo, ¿eh? Lo tiene que aprovechar, no sé si Miguel Ángel López, que lo intentará, porque es un corredor de sangre caliente, si luego a ver qué actitud pueda llevar Movistar. Y otro que creo que lo intenta, ¿no? Y que lo buscará, ¿no? Es Podachar, el corredor del Emirates, para poderse meter en el podio. Ahí va David de la Cruz, ahora reaccionando también al movimiento del corredor del equipo AG2R, y Niklas Ech. Pero Fri Bouchard, cabeza de carrera, dos minutos diez. La diferencia, ahí está como queda, ¿eh? La clasificación de la montaña con Madrazo, Bouchard, que también, ¿no? Quiere buscar algún puntito en estos dos puertos de tercera categoría que van a pasar y quizás se puede colocar como nuevo líder de esa clasificación. David de la Cruz, que como comentaba hace unos días, quizás nos está encontrando, ¿no? En el mejor momento que, o en el momento que a él le gustaría, pero sigue peleando e intentando ser protagonista de la carrera. Entregándole algún gel al corredor del equipo Murias, al que le queda, pues eso, ¿no? Tres kilómetros para coronar este puerto. Están a 32 ahora para el final, a 29 van a coronar este puerto de Fuente de las Varas. Es un puerto que tiene sus rampitas, ¿eh? 9 hasta alguna zona del 12%. Siempre son ascensiones aquí en Cantabria que oscilan siempre entre el 6, 7, 8%, pero es un puertecito muy bueno, ¿eh? Para lo que se podía esperar para esta etapa. Para que deje desgaste y sobre todo que deje terreno, ¿no? Que invite al ataque, que es lo que estamos viendo, ¿no? Desde hace ya muchos kilómetros por parte del numeroso escapada que se ha producido al principio. La parte final, el último kilómetro, es más suave. Así que eso, bueno, ayudará a este corredor a administrar un poquito mejor esas diferencias. Ah, se le ve con fuerza, ¿eh? La verdad es que va abriendo hueco constantemente. Ahí vemos como Trek parece que también quiere apostar, ¿no? Tienen que hacer algo. Dos corredores, como es AG2R, como es Trek, como es Cofiris, casi inconscientemente tienen que poner a uno de esos corredores a trabajar en esta escapada. Pero estamos entrando en esa fase, ¿no? De la carrera, ya la segunda mitad de la carrera en la que realmente empieza a pesar, ¿eh? Ya para todos los ciclistas, ¿no? Quiere, pero no se le acaba de ver con fuerza. Estamos viendo esa iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Riaño. Es parte de una antigua construcción gótica que se construyó en el siglo XV. En el XVI se añadió esa parte de la cabecera y luego poquito a poco fueron entrando nuevos tramos hasta el año a principios del 1900 que quedó ya tal y como se encuentra en estos momentos. Mira, es lo que decíamos, ¿eh? Astana no había gastado nada en toda la etapa, ¿eh? Fíjate que hace un momento lo he comentado y no había metido a nadie en la fuga y esto, como dicen en el ciclismo ahora que es muy anglosajón, full gas, ¿no? Claro, es lo que te decía. Si Astana tiene que hacer algo es o hacerlo ahora o ya esperar al último puerto. Está claro que toman la presencia endurecer la carrera y a ver qué ocurre. Yo personalmente creo que es precipitado, ¿eh? Sí. ¿Por qué no son tan duros estos puertos? Aquí al final sí que vas a endurecer la carrera que está muy bien, ¿no? Pero hoy es un día de machucos. O sea, ¿tú crees que hoy es más fuerte a sacar unos segundos en el final? El grupeto una vez que aceleran una vez que se vayan aquí ya... Mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Ya vivimos sin agobios, ¿no? Pero sobre todo yo... El ataque tiene que ser en zona que tú hagas daño. En ese aspecto yo creo que en las dos etapas que hay en Asturias sí que es más propicio, ¿no? Para reventar a tus adversarios. No, no. Es que... El encadenamiento de puertos de la etapa del acebo y luego sobre todo la parte final de cobertoria con Cubilla da para mucho juego en esta Vuelta a España. Me refiero porque en estos puertos los corredores saben agarrarse muy bien a rueda. Es decir, si tú lo primero... La primera función de la Astana o de Movistar frente a Rogrid es dejarla aislado, ¿no? Eliminar a compañeros de equipo. Pero va a mantener compañeros de equipo Rogrid en todo momento en este tipo de puertos. Tendrían que ser mucho más duros, ¿no? Para dejarla aislado y yo creo que no lo van a conseguir. Pero vemos, ¿eh? Cómo se van formando grupos. La verdad es que a mí me encanta mucho, me encanta Betusta Morla y hay una frase que me encanta de una canción que tienen dedicada al tour o al ciclismo que dice algo así como perdidos en la general nadando a contrapedal pero a flote, ¿no? Como diciendo se van quedando, no van sufriendo pero sobreviven, ¿no? A la carrera y siempre que la escucho me... No sé, como una figura muy bien lograda, ¿no? De lo que sucede en el ciclismo cuando empiezan las grandes etapas o las etapas de montaña, ¿no? En la carrera, ¿no? Aquello que te vas quedando, te vas quedando pero tienes que sufrir y seguir, ¿no? Porque la competición no se acaba. Fíjate, ¿eh? Qué destrozos están organizando. Hay gente buena, ¿eh? Beuli también estaba cediendo y ya viene, ¿eh? Qué poquitos se van a quedar en cabeza. Aunque ya me voy a hacer un poco de autocrítica. También en estos movimientos luego nunca sabes qué pasa. O sea, yo... Es lo que decimos. Hay que probarlo, ¿no? Ya digo, tácticamente a lo mejor no es el terreno ideal pero bueno, probarlo a lo mejor descubres luego que hay más debilidades o más fatiga de la que uno puede pensar y que en estos puertos hay gente que camina mucho. No tiene que ser un escalador para hacer daño. Tiene que ser un corredor fuerte en buen estado de forma que en estas ascensiones puede poner un paso que a los más escaladores pueden llegar a la crisis. Ahí vemos, ¿eh? Yo creo que Niklas que está dejándolo todo ahora para acercar pero no lo está haciendo, ¿eh? Dos minutos sigue siendo la diferencia entre el hombre que es cabeza de carrera y este segundo grupo. Ahora sí, ¿eh? Que ha bajado un poquito con la entrada bueno, un poquito no un minuto, ¿eh? En poco tiempo con la entrada de los corredores del equipo Astana. Una extraña desaparición protagonistas diferentes la ciudad de Málaga son las tres claves de la serie Malaca el thriller realista de la 1 que podrán seguir en primetime el próximo a partir del próximo lunes. Está Manuel Evoaro, ¿eh? Que es el que está apretando duro y ahí vemos, ¿eh? Cómo se va seleccionando la carrera y qué poquitos están quedando. Aguanta ahí Menjis aguanta ahí también Tello Geigan en la parte final ya de este grupo y ahí está también Salvatore Pucho corredor italiano de Tello, ¿eh? Que ahí hizo una buena etapa pero hoy parece que también si esto sigue así le va a costar Omar Fraile están eliminando corredores y eso quiere decir que se está rodando muy rápido ahora aquí por delante aguanta también Jacob Fulsang Johnny Zagirre está preparado Corca y Darío Cataldo que es un corredor que si se pone duro va a hacer mucho daño yo la verdad es que a mí me parece bien que estén endureciendo que estén probando pero es cierto que me ha venido a la cabeza las dos etapas del domingo y del lunes que van a ser terribles y ahí sí que estos equipos tienen que hacer mucho daño bueno, a punto de coronaria Héctor Saez corredor manchego del equipo Murias bravo, ¿eh? por él por el equipo por lo bien que están trabajando y el Sol, ¿eh? que parece que ya nos va a acompañar hasta el final de la carrera ahora acaban de pasar el ecuador de los 30 kilómetros de los 30 kilómetros en esta zona caliente diríamos ya de la etapa con Carlos coche del equipo Emirates con uno de sus directores con André Huffman André ¿cuál ha sido el problema con Fabio Aru? un momentito que nos pita el coche del equipo Education First para asistir a Sergio Higuita y ya llega hasta aquí André Huffman el director del Emirates ya un po' de giorni que no se sentiva bene ha fatto tutti i exami con squadra abbiamo deciso que meglio que se ferme André cuando se ha metido aquí Sergio Henao yo pensaba que iba a luchar por la general de la montaña pero no está muy tranquilo porque pensáis en ganar la etapa Si, es verdad estamos aquí para hacer bien la etapa hoy es una etapa una etapa así y más que otra también para defender el quinto posto de Taday Gracias Bueno, él decía que Aru ha decidido entre todos no han decidido que abandonara porque estaba dando muestras de mucha fatiga después de tantos esfuerzos y luego al final le preguntaba que si estaban por la montaña o por la etapa y que no, no que sobre todo estaban intentando pelear la etapa vamos a ver esta bajada que seguro que va a ser bonita de este corredor porque ya nos comentaban que baja muy muy bien ahí vemos como Bouchard está cogiendo los puntos de la montaña y además ahí en ese grupo ya nos encuentra Ángel Madrazo que quizá mira va a ver ese contraste de ver como aquí en su tierra es donde pierde ese mayor líder de la clasificación de la montaña y ahí veíamos apretando al final para no descolgarse Niklas Ek después del trabajo que ha realizado en este puerto para que no se les marche demasiado el corredor del equipo Murias Héctor Saez que día espléndido como comentaba ya el director del Murias un poquito de viento una jornada un poquito ventosa y además un viento frío pero bueno que metidos en la competición realmente hace que el motor el calor del cuerpo genera ese pedaleo baje más rápidamente y se recupere mejor del esfuerzo hay vento en toda esta zona preciosa del canal de Ancillo en la Sierra del Ornijo sobre los valles cántrabos del Gándara y Soba el extenso complejo de Roca Caliza en la parte alta del río Asón en la parte final también de lo que es la cordillera Cantábrica se divide este canal es la que divide en dos partes claramente esta Sierra del Ornijo ya vemos como Astanás sigue tirando de momento aguantan cinco corredores cuatro y Roglic por parte del equipo Jumbo Visma ahí pasa de nuevo Gorka con Omar con Darío Cataldo Manuel Evoaro que ha hecho ya el esfuerzo y ha tenido que apartarse ceder puestos Doniz Aguirre un poquito más atrás con Jacob Fulsan con Miguel Ángel López y con Luis León Sánchez estamos viendo a Dani Navarro que llega también pronto ya a su tierra hasta ahora hasta ahora no ha podido ser muy protagonista de la carrera vamos a ver si Asturias le inspira también para hacer alguna buena fuga fíjate Pedro que poquita gente queda en el pelotón deben ser 60 con muchos corredores no ocurre que bueno ante la agresividad que ha puesto Astana en la ascensión y que estás ya en una parte final de la etapa y el fuera de control no peligra y que llevan un día de duro de velocidad pues ya muchos dicen mira nos desentendemos lo mismo me da llegar hoy 15-20 minutos más tarde pero poder guardar fuerzas para las próximas jornadas ahí estaban calzando Tomás de Guén corredor belga 8-60 yo creo que son menos los que van en este en este grupo ahí Bouchard que está ya solo tres puntitos de de Ángel Madrazo a Omar ahora que está apretando duro también en cabeza de este de este pelotón es como que preguntaba ¿no? si el ritmo era el que ah bueno igual alguno le estaba diciendo ¿no? que si quería bidones o quería que cogiera en los bidones ahí está lo que en el grupo intermedio en el grupo de Higuita o Jesús Herrada no se pueden dormir mucho porque claro ya se empieza a poner una diferencia de cuatro minutos respecto a ellos que los necesitan para afrontar los machucos y hasta Nayo creo que no va a parar ahora veremos que hace después de coronar este puerto pero si siguen dando velocidad en el descenso luego enseguida el la siguiente ascensión el puerto de la cruz de Usaño pues al final la etapa puede estar todavía en el pelotón ahora mismo no hay una apuesta clara quien tiene las cartas en su mano para ganar la etapa estos tienen que reaccionar porque ya digo si no hasta los de atrás les puede privar esa opción de victoria si no están en zona de peligro efectivamente porque cuatro minutos como mínimo van a necesitar para un puerto tan duro además si tiras o no la fuga por siempre se ha gastado un poquito más lo mismo que este corredor que es consciente de que no lo tiene fácil pero de momento está siendo protagonista de la carrera su apuesta es clara yo respecto a los escaladores no tengo nada que hacer yo mis cartas es lanzarme un poquito a la aventura y que luego las fuerzas me respondan y que atrás como se está produciendo la gente se vigile un poquito y eso le da margen al corredor del Murias ahí estamos viendo esta zona del Polje de Matienzo uno de los paisajes más interesantes de Europa desde el punto de vista geológico una gran depresión de superficie casi plana de más de un kilómetro de ancho por dos kilómetros de largo tiene tres zonas o tres ramas principales Ozana La Vega y La Secada las cuales están bien limitadas por paredes escarpadas ahí estamos viendo a David de la Cruz ahora que sigue metido ahí en esa fúa con su compañero con Boat Pulse ahí parece que hay un momento ahora de cierta duda en este en este grupo sí, sí aquí hay un buen parón ahora esto va a alimentar al pelotón todavía más a reducir distancias y que la victoria de etapa vuelva a insistir no puede ¿y el de cabeza con seis minutos? no, bueno vamos a ver es que de seis minutos ahora pero es que de atrás vete a saber con cuánto vaya a empezar a lo mejor solo empieza con dos minutos los machucos si Astana sigue teniendo esa actitud de dar velocidad a la carrera o sea el pobre Héctor está jugando sus cartas y para él es mucho más simple el problema es aquí que hay gente que tiene fuerzas que visualiza una victoria de etapa y que al final hay una apatía en dar a los relevos en dar velocidad que hace que incluso en el pelotón se les eche encima bueno estábamos comentando hoy en esa fuga numerosa ya no está aquí presente que se ha ido seleccionando como he comentado yo hace 80 kilómetros para la meta Tomás de Guén empezó a atacar durísimo se fraccionó ese grupo numeroso y va Ángel Madrazo y Ángel Madrazo que se lo están poniendo ya para la clasificación de la montaña Boussard el hombre del AG2R este compañero este es Latour ha ido sumando puntos todavía no peligra esa clasificación de la montaña pero Madrazo que después de meterse en la fuga no ha conseguido sumar ningún punto y luego Henao el colombiano de Emirates y luego Jesús Serrada que está siendo muy activo hoy a la hora de sumar puntos en la montaña ahí vemos cómo arranca este puerto de la cruz de Usaño una subida de 4 kilómetros al 4,7% coronarán cuando queden 19 kilómetros bajada muy rápido hacia arriba a Redondo y ahí en la zona de Bustablado comenzará ya la subida y bueno fíjense cómo siguen estos y están provocando cortes ahora en este tramo de bajada veíamos cómo se había provocado un corte en este grupo principal que va en persecución de Héctor Saez y del resto de corredores un menudo latigado mira Thomas de Gein ya dice mira me quedo ni insiste deja ya de dar pedales ah bueno está ahí la curva encima pero claro aquí atrás hay un huequecito que conectarán pero no no esto o si quieres o te empeñas y yo no le veo a Thomas de Gein con mucho empeño de recortar pero digo que aquí ha habido un momento vamos a ver si ha habido un momento que se estaba produciendo un corte con este tirón que estaban haciendo estos estos corredores Gorka que es un gran bajador y que está haciendo daño también en este descenso del puerto anterior del puerto de la fuente de las varas ahí parece que todos se han vuelto a entrar a reagruparse pero bueno siempre hay que estar atento porque un corte que deje alguno de los de la general un poquito atrás obliga en esa zona de valle que van a entrar ahora antes de llegar al siguiente puerto vemos a De Gein que efectivamente prefiere ya desconectar de la carrera digamos que es cola de pelotón principal pero por detrás hay más de 100 corredores en estos momentos ante la dureza que está teniendo esta etapa de hoy 2,5 kilómetros le queda al hombre de cabeza Héctor Saez para coronar este penúltimo puerto de la jornada antes de llegar al gran puerto de hoy el alto de los machucos afortunadamente no llueve este descenso se ve bastante técnico con la velocidad que se está rodando Pedro perdona has visto que se había quedado un corredor de Astana y yo creo que estaba intentando a ver si podía hacer ahí un poco de freno y se marchaban los otros pero queda mucho pero me da la sensación de que estaba como incomodando también un poquito a los corredores de Jumbo Visma que querían intentar tirar hacia adelante estamos viendo ahora Armiral Bouchard que fatiga ahí en las piernas del corredor de AG2R que ve como se le escapa Armiral que es un corredor que está debutando en una vuelta grande y la verdad es que lo está haciendo muy bien este corredor francés estos han reaccionado van en persecución de Héctor Saez así que ante la apatía que había en el grupo perseguidor alguno ha probado fortuna y esos ánimos a Roulot animando a Thomas de Guén y Héctor en su lucha un poquito en contrareloj en esta ascensión al Club de Usaño en la vertiente de Matienzo realmente ahí están ahora en la parte más dura rampas de hasta del 10% luego ya suaviza como digo muchas veces en los puertos de esta zona del 7% ese gesto de ir mirando siempre de atrás comprobando que estás haciendo daño y van buscando si ha habido corte y de hecho en algunos momentos lo ha habido veíamos a Cataldo ahí también como miraba estamos viviendo una parte interesantísima de la etapa ahora con un equipo volcado hacia conseguir diferencias en la clasificación general esperamos que se vuelquen también todos ustedes con esta nueva serie de la 1 Malacca empezará con la desaparición de la hija de un importante empresario y la erupción de una nueva droga el próximo lunes a las 22.40 en la 1 ahí está Luis León ahora ya sí en esta zona de Valle buscando algunos relajar un poquito la espalda reagrupándose todos los equipos ahí está Bogachar ahí están los corredores también de Movistar y también los corredores de Loto con Marcinski que aguanta ahí junto con Hagen recordemos que tiene muy buen puesto en la clasificación general de la carrera sexto corredor noruego a 5 minutos el líder de la carrera Primo Roglic yo creo que ya están llegando a la altura de la población de Matienzo ciudad o población o pueblo de Gonzalo Aja un ciclista profesional de los años 70 estuvo corriendo en el Kass en el Teca en el Helios en el Karpi donde pasó al ciclismo profesional y donde bueno su gran año fue en 1974 donde consiguió ganar dos etapas de la Vuelta a Suiza en el Tour de Francia de ese mismo año fue durante muchos días segundo en la clasificación general finalizando en ese Tour del 74 quinto en la general vemos esa iglesia de San Martín en Matienzo espuna de una dinastía de grandes maestros canteros de la montaña y con esa iglesia de San Martín el origen del edificio se remonta aproximadamente hacia el siglo XIV kilómetro le queda ahora a Héctor Saez con un minuto y 14 segundos de ventaja respecto a Armiral y a Bouchard los primeros corredores que vienen en persecución esos 6 minutos y 19 segundos pero aquí en este terreno también es verdad Pedro el pelotón le va a sacar muchísima diferencia además el kilómetro que le queda a Héctor es el más duro siempre en torno al 8% Juan Carlos Dario Choni el componente de la estructura del equipo Ineos habituallando a pie a David de la Cruz y también a Bouter Pulse como decían vosotros Héctor Saez por delante Armiral y Bouchard en persecución y después este grupo de 15 corredores del que de momento el único que tira en persecución es Niklas Ek el corredor del equipo Trek sin duda trabajando para su compañero para Gianluca Brambila un grupo en el que de momento lo está tomando con muchísima calma guardando fuerzas tanto de pedaleo como de exponerse al viento Sergio Higuita el chiquitín colombiano del equipo Education First decíais que la victoria puede estar todavía en el pelotón pero yo creo que todavía aquí en este grupo de 15 hay gente muy buena a la que le quedan todavía muchas balas o varias guardadas para disparar en su momento el problema para ellos es que Astana está poniendo una velocidad altísima y en este terreno que van a ver después de este penúltimo puerto tienen un terreno en torno a 10 15 kilómetros que pueden morder perfectamente un minuto y medio a ese grupo de Higuita de Rada y ya se les queda ahí a lo mejor a tres minutos que a lo mejor no es suficiente a lo mejor no es suficiente si la dureza desde abajo en los machucos se sigue manteniendo Miguel Ángel López ha anunciado guerra ha sido quizá el corredor más incisivo a la hora de decir que ellos van a pelear por la Vuelta Ciclista España y van a luchar por la clasificación general de la Vuelta Ciclista España y lo están demostrando ahí están viendo esa sierra de Mullir esa sierra Caliza coronada por los picos de Muela o Copete es la parte más alta de lo que es toda la zona del Matienzo ahí estamos viendo también a Héctor Saez pasando por este puerto ya hemos visto en los descensos anteriores que baja muy muy bien le ha recortado a dos minutos la diferencia a un minuto perdón la diferencia prácticamente el grupo perseguidor pero yo creo que al menos a pie de puerto va a llegar este corredor y luego lo que veremos pues esas imágenes típicas del sufrimiento de este deporte llevado a la máxima exposición y con ese ánimo y el griterío de toda la gente que tanto les gusta y les anima a los ciclistas ayer todos alababan lo que es el empuje también de la afición vasca y seguro que será hoy aquí igual también con la afición cándabra Juan Carlos os contaba que Sergio Higuita el corredor del Education First estaba guardando fuerzas en la cola trasera de este grupo de 15 acaba de pegar un arreón haciendo un ataque que va a romper este grupo sin duda y vamos a ver quién se va a su rueda de momento Gianluca Brambila y también Pierre Roger Latour ese ataque de Higuita va a romper el grupo a ver a quién descuelga ahí vamos a mirar a un minuto de Héctor Saez fija un minuto y pico ha recortado respecto a al ciclista del Murias y bueno pues esa aceleración ahora de Higuita también está siendo un despertar porque ven que si no el pelotón y atrapan a Bouchard el pelotón le sigue recortando y al final aunque seas un corredor que te haces bien a esa ascensión de los machucos también estás gastando mucho y necesitas una frescura que luego algunos ciclistas como Miguel Ángel López o Nairo Quintana están teniendo en el pelotón así que se gasta mucho en la etapa y aunque te puedes defender en otras circunstancias a la altura de los mejores pero luego las fuerzas las necesitas en esa última ascensión así que Higuita obligado a tener ventaja la máxima ventaja si quiere conseguir la victoria que recibo y cuando ha entrado en esta zona que suavizaba un poquito también Omar Fraile corredor Bilbaíno que ha recibido esa camiseta del Athletic Club de sus amores en la salida de Bilbao de San Mamés en esta etapa de la Vuelta Ciclista a España sigue este descenso solo 17 kilómetros ya para el final que apura que apura un poquito en esta curva un corredor que está bajando eso sí con mucha confianza una bajada técnica en muchas curvas típico para leerlas afortunadamente volvemos a decir en carretera seca pues no tiene mayor problema pero no lo he visto directamente pero deduzco que Geoffrey Bouchard puede haber sumado un puntito en este penúltimo puerto de la jornada para acercarse aún más a Ángel Madrazo pero si no coge puertos al final entonces podría salvarlo ¿no? el día sí de momento tendría si ha cogido un punto como máximo Bouchard serían 28 y Madrazo tiene 32 lo va a salvar pero yo creo que la mentalidad de Madrazo era sumar puntos y finalmente el Cantabro no la acompañan el dirigente ahí estábamos viendo como efectivamente tiene curvas feas de esas que no saben muy bien cómo trazar incluso gente tan experta como los ciclistas profesionales y ahí vemos de nuevo como sigue estirando al grupo gastando fuerzas en el pelotón el equipo Astana ahí antes de coronar buscan ¿no? si alguien quiere algunos bidones y ahí estamos viendo ¿no? cómo se está recomponiendo todo este grupo en este tramo de descenso después de los ataques que ha habido por delante ahí cerrando a Tapuma y ahí pasa Niklasek ahora el corredor danés del equipo Trek Segafredo cabeza de carrera para Héctor Saez Murías soñando a lo grande buscando otra gesta como la que consiguió el otro día Mikel Iturria en el final de Urdax quizás sería un superior una victoria como la que podría conseguir este corredor aquí en Los Machucos pero la verdad es que se le está poniendo difícil con esos cinco minutitos porque se va a encontrar con unas paredes Pedro en la que el tiempo te cae como una losa encima esas rampas esas rampas que superan muchos tramos el 20% y más y más del 28% la fatiga que se están dejando los escapados desde salida llegas a esa zona y si bien llevas un desarrollo propicio para subir pero de pronto te das cuenta que tenías que haber metido a lo mejor dos dientes más grandes en tu corona esa curva que a los dos hemos visto a los jugados y al pelotón a todos les ha faltado casi carretera y ahí sí que vemos un primer síntoma de fatiga en este pequeño repechito que veía ahí le ha costado hacerlo ahí a Héctor Saez ahí vemos esos perseguidores del hombre que es cabeza de carrera el manchego del equipo Murias Héctor Saez ahí se ve en esa gráfica como la velocidad del pelotón ha subido notablemente reduciendo por eso la ventaja de Héctor Saez 15 kilómetros para meta para Héctor aquí es un terreno para Héctor tirar lo que pasa que atrás ahora ya sí que también están reaccionando saben que es una zona donde tienen que acelerar pero bueno ahí nos dan dos minutos de ventaja si es verdad que ha recortado tiempo de lo que era en la cima sobre Almiral era un minuto suponemos que estos dos minutos es respecto al grupo de Sergio Higuita correcto porque Almiral irá ahí haciendo puente en estas etapas se van haciendo tantos grupos ya que es imposible estar en todos vemos cómo están acabando también este tramo de descenso los corredores de este grupo ahí se ha cortado un poquito ahí estamos viendo ese homenaje Pedro a Gonzalo Aja hace este año se hizo una marcha cicloturista en Matienzo para recordar a Gonzalo Aja y bueno recordar que vive o sea el ciclista este que ya ha dicho en el 74 fue un rival duro de Eddy Merch en la época que el caníbal ganaba tantos tours de Francia ahí el cántabro le echó un buen pulso y finalmente el día de Salarí es donde por culpa de una caída cedió ese segundo puesto cayendo al quinto donde finalizó en su clasificación general finalmente ahí estamos viendo ahora este grupo que está también en este tramo de descenso acercándose poquito a poco ya a este gran final de hoy aquí en Los Machucos bueno pues a punto de pasar el sprint intermedio aquí en Arredondo este corredor del Murías la verdad es que lo hemos visto allá y ahora con alguna sensación de fatiga pero bueno él puede tener alguna oportunidad porque a este grupo yo creo que también se le está complicando mucho con esa diferencia ya de tres minutos tan solo con respecto al grupo de los favoritos a los corredores de la clasificación general donde sigue Astana trabajando duro para recortar tiempo y para desgastar para provocar desgaste vaya día se ha quedado después de una mañana que ha empezado mucho más gris tanto en Bilbao como aquí en esta zona de Cantabria llegando también a Arredondo esa localidad que ven ahí ahora los corredores de el resto de corredores de los que van ahí en la fuga pero aquí hay ritmo pero no todo el mundo se quiere guardar es tan duro los machucos que dices ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? y claro los equipos que tienen dos corredores al menos están sacrificando a uno este es el terreno que he comentado hace un rato Héctor Saida este terreno que va picando para arriba han pasado antes por aquí en esa aproximación a Lisas y y te hace incluso tener que tirar mucho de coronas más grandes para superar esa zona de repecho luego ya va a girar a la izquierda hacia Busta Blado y ahí ya va a tener una zona más cómoda el corredor del Murías que parece que después de haber gastado en los puertos también se dejaba caer un poquito para no perder tantas fuerzas ahí vemos esa iglesia de San Pelayo en esta localidad de Arredondo una iglesia neoclásica construida por la iniciativa del indiano don Antonio Gutiérrez de Solana que acabó de construirse en 1860 Juan Carlos como decía Sergio el corredor del Emirates que se ha ido a la cola de ese grupo de 16 corredores porque como decía Pedro le están dejando el trabajo y así lo están asumiendo algunos de los equipos que tienen doble representación Geoffrey Bouchard que ha sumado muchos puntos hoy para la general de la montaña aunque difícilmente sume ninguno ya en los machucos se está sacrificando en este acercamiento a la extensión final igual que está haciendo también Darwin Atapuma en favor de Jesús Errada o Niklas Ek pensando en Gianluca Brambila supongo que están esperando los mejores de este grupito pues eso a estar ya mucho más cerca del principio de la extensión final bueno pues solo quedan cuatro kilómetros ya para el corredor que es cabeza de carrera para comenzar esta gran subida segunda vez que se sube aquí hasta los machucos un poquito más para un pelotón en el que ahora Luis León Sánchez estaba tomando el relevo en esta zona un poquito más llana más cómoda para mantener el ritmo y seguir desgastando a los corredores siempre cuando se va tirando Pedro ese gesto de mirar hacia atrás ver si está haciendo daño o no y ahí ojo que entra Darío Cataldo que el italiano siempre hace mucho daño y va con fatiga yo llevo unos kilómetros viéndole con mucha fatiga ya al corredor Héctor Saez que ha buscado esta fuga desde lejos ha gastado muchas fuerzas y que va a chocar contra el muro que es este puerto de los machucos si está llegando en esa zona que ya suaviza ya buscando Gustavlado o a punto de pasar por Gustavlado y ya casi casi a pie de esa ascensión una subida que se descubrió en el 2017 donde Alberto Contador puso contra las cuerdas a Chris Froome y como decía Juan Carlos aquí los hombres que tienen doble representación a trabajar yo creo que han tardado demasiado en llegar a ese acuerdo porque al final está claro que el pelotón está ya casi a dos minutos bueno a dos minutos y medio y otro medio minuto que yo creo que les va a recortar antes de llegar a los machucos la victoria está detrás yo creo que la victoria va a estar detrás habrá que ver que piernas pueda tener Latour el corredor de la G2R o Jesús Cerrada o Brambilla pero atrás y la actitud de la Astana sigue así se van a subir francamente rápido a Dani Navarro cerrando este grupo ahora paso por Arredondo no, estaba mirando un poquito en ese 2017 para los amantes de los números Alberto Contador necesitó que es el más rápido en esta ascensión de los machucos en el 2017 necesitó 19 minutos 41 segundos o sea un esfuerzo en torno a 20 minutos pero claro eso para los que sean ganadores para un hombre como Héctor con toda la fatiga que llega pues se puede decir que casi necesitaría 10 minutos más sin decir tampoco ninguna exageración así que la victoria para mí de momento en el pelotón está a punto de llegar y a Busta Blado dos kilómetros tan solo para coronar el puerto la verdad es que estos también han recortado aquí hay gente como Higuita buenos escaladores el propio Boat Pulse veremos hay gente que también puede acercarse como no al corredor manchego del equipo Murias vemos como ahora le están costando esta zona de toboganes que hay antes de entrar aquí en esta localidad de Busta Blado ahí está el cruce ahora van a girar a la izquierda si siguiesen de frente es Alisas y yo creo que ya está ah no no todavía yo creo que está el cruce ahí muy cerquita ya para tirar hacia los machucos ahí veíamos a Perstein cerrando fíjate aquí ya 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 lleva una carita le están llevando muy al límite al corredor holandés del equipo Jumbo-Visma uno de los grandes gregarios que tiene aquí Primo Roglic fíjate este terreno es pestoso y yo creo que me da la sensación que afortunadamente el viento entra a favor sí sí así un poquito a favor yo creo que esta última bajadita y ya llega a Busta Blado donde arranca esta ascensión a los machucos pero las diferencias se han quedado se han evaporado todo ese margen que tenían y esperanza de lograr algunos de ellos la victoria de etapa pues ese día de dos etapas en una lo ha sido pero está claro creo que al final el ganador va a ser uno de los mejores de esta vuelta a España ya está en Busta Blado yo creo que él también está tratando de no exprimirse demasiado no puedes una cosa cuando es llano tú te entregas dando todo aquí con la dureza de esta ascensión tienes que mantener una frescura en las piernas desde el equipo que le habrán entregado ahí un bidón también a esa moto para que habituallara a su corredor antes de afrontar la subida está a punto de arrancar este puerto con rampas que llegan a tener Pedro el 25% dependiente 28 incluso así que veo que no me ves en los pericopuertos no me acordaba exactamente si era 25 o 28 ya lo sé pero yo tengo que meterte el dedo en la llaga bueno 28 dice yo cuando lo estuve haciendo con Frank Ventoso yo sí que vi puntas del 24 y de 25 y Ventoso me dijo que el 26 tampoco están mirando todo el rato la pantallita de la pendiente aquí empieza aquí hay un burrito a la derecha la fuente que no se ve por el público y aquí ya la primera rampa tendrán todos los males es verdad que luego tienes un descansito pero aquí la primera rampa es tremenda y prepárense para sufrir con ellos es que aquí todos tienen que exprimirse al límite y ahí vemos un corredor grande pesado como le está costando superar esta primera rampa lo que decía Pedro vienes con diferencia vienes con mucha fatiga a la vez y es chocar contra un muro cuando llegan estas durísimas rampas de esta subida de categoría especial aquí en el puerto de los Machucos mucha gente también como pueden ver en este primer tramo son solo 300 metros o 250 pero casi constante en ese tramo al 17% ahí ya va donde está el motorista allí suaviza él lo sabe que suaviza pero claro el problema es que queda todavía lo peor y ahí tienen estos corredores que saben que le tienen en una distancia que con un poquito más de frescura con más condición de escaladores algunos de ellos pueden recortar también la diferencia pero recuerden solo un minuto y medio ahí entre el pelotón porque como dice Pedro cada vez parece más claro que la victoria va a estar entre uno de los grandes de la general Juan Carlos como decíais el viento que entra favorable por la izquierda a puntito de arrancar ese grupo de 16 perseguidores de Héctor Saez en la ascensión a Los Machucos con un buchar que se ha vaciado en favor de Pierre-Royer Latour y yo creo que ahora va a llegar ya ese gran momento de los pocos hombres fuertes que quedaban en la escapada estaban ahí a Latour ganador en Aitán hace algunos años aquí en la vuelta y Sergio Higuita que como nos decía antes en TeleDeporte su director Juan Magárate estaba corriendo para la etapa y eso que es de los que está mejor colocados en la clasificación general de la carrera sufren ahí todos ya se retuercen sube Brambilla también a esas primeras posiciones del grupo estilos diferentes ahí de pie en la bicicleta Higuita ahí cabeceando más Pierre-Royer Latour Sambeuli que también Damian Housson perdón que también ha progresado el corredor del equipo Mitchelton y fíjate Pulse que ve como no puede seguir el ritmo ya de estos escaladores pero es una ascensión que hay que conocerla un poquito y ser consciente porque tiene esa rampa durísima ves donde acaba y te animas muchas veces a dar gas que seguía ahí entre aguas y está llegando a la altura de Héctor Saez ya decíamos un corredor joven francés debuta en una vuelta grande aquí en la Vuelta Ciclista España y la verdad es que se está creciendo y se está dejando ver muchísimo ahí vemos cómo se está rompiendo ya todo el grupo perseguidor y ahí está Astana ya también llegando al inicio del puerto quedan solo ya unos 30 corredores en el grupo de cabeza se estaba apartando ya también Darío Cataldo y aquí ahora entran Fulsan y Joris Aguirre que son los que van a hacer el trabajo ahora para Miguel Ángel López Rafa Maica que entra bien colocado Hagen el corredor del loto también Roglic al que le quedan un par de compañeros con él ahí está Sepúss madre mía no me gustaría ser ciclista hoy mira, mira, mira qué rampa aquí cómo se va hacia adelante Armiral y lo que decíamos Héctor Saez estaba dando mucha sensación de fatiga ya en los últimos kilómetros antes de llegar hasta rampas imposibles de los machucos ahí contemporizando un poquito ahora aguantan también ahí en cabeza los corredores de Movistar un poquito más atrás vemos ahí a Dylan Teuns también está Wilco Kelderman y eso van a quedar 20 corredores aproximadamente en el grupo de los favoritos es que en la zona que está Héctor y Almiral es la segunda zona más dura de rampas de hasta el 26% y ahí además según estás ves toda la zona cómo viene la ascensión a la parte izquierda de la carretera y dónde está pegando ahí Jacob Fulsan vean cómo enfila completamente el grupo ahí está Alejandro Valverde también el campeón del mundo Nairo Quintana Marc Sule aguantando ahí con los mejores y fíjense qué despacito tiene que avanzar en estas rampas terribles el francés del equipo Grupama viene muy rápido el grupo y la victoria como dice Pedro va a estar detrás porque aquí hay mucha fuerza detrás hay mucha fuerza vemos cómo Jesús Herrada también se está quedando y Brambila ganador en Formigal en 2016 intenta también tirar hacia adelante en estas rampas imposibles pero no te puedes envenenar insisto porque todo el rato se va haciendo escalonado rampa durísima del 20% y luego se queda a lo mejor al 8 y al 10 y luego otra rampa entonces en esos cambios de ritmo que te provoca la pendiente tú mismo si ves que las piernas te responden te empiezas a envenenar y luego hay un momento que tus piernas se explotan es mejor ir con un puntito de pausa porque si empiezas muy fuerte al final la fatiga te llega de golpe mira, mira también que carita lleva ya Johnny Zaguirre aquí que se está quedando ya prácticamente todo el mundo qué bonita imagen esta desde atrás superando esta rampa durísima todos los corredores Mikel Nieve Gebre Javier empiezan a ceder James Knox también el británico que estaba sufriendo y ahí vemos de nuevo estas rampas imposibles del 23 del 25 hasta el 28% en esta subida repleta de público aquí en Los Machucos quiere creer quiere pensar que es posible pero sabe que es dificilísimo también este corredor francés es que está encima el pelotón dos minutos y 51 segundos el grupo de Sergio Higuita Higuita está cediendo ahora con respecto a Brambilla no creo que es Guerreiro el que va metido ahí el corredor el portugués y Latour Latour es el que tira Brambilla al que vemos ahí detrás agarrando ahí con todo el manillar de la bicicleta aquí se pedalea con todo el cuerpo hace falta cualquier gramo de fuerza que puedas extraer de tu cuerpo para superar estas rampas Brambilla Guerreiro Latour y ahí el pelotón que sigue perdiendo unidades Wanda Hansen en la parte trasera Fukirian Frankini estaba Esteban Chaves también muy bien la verdad es que está no lo tiene nada fácil pero está demostrando que va físicamente muy bien un corredor que viene también del Arméditer un equipo militar tenía un profesional en Francia desapareció encontró cobijo en el grupama FDJ y hoy está demostrando que es un corredor de muchísima calidad su compatriota Alatur ve que se le están echando encima el pelotón y quiere también buscar Nairo empieza a sacar la cabeza también en esas primeras posiciones viendo que quizás estaba bajando el ritmo de Jakob Fulsan que efectivamente se está apartando ahí está entrando ahora Nairo Quintana Johnny Zaguirre que quiere darle continuidad y se está pegando a la rueda de Miguel Ángel López Primo Roglic en otro descansito Atapuma que va a ser atrapado ya por su compatriota Nairo Quintana Nairo que parece que abre un hueco Johnny Zaguirre que miraba a Miguel Ángel López a ver esperando instrucciones fíjate que parece que va muy rápido pero que despacito van con estas rampas recordamos del 22% se está yendo el colombiano recordemos que en la clasificación general de la vuelta ciclista España está a tres minutos exactos del líder de la carrera pero ahí está abriendo hueco poquito a poco el corredor colombiano de Movistar siempre va a tener un poquito de margen al ser el que está más alejado respecto a Primo Roglic pero ahí gran trabajo ahora de Johnny Zaguirre Alejandro Valverde que se coloca rápidamente a rueda de Roglic aguanta Pogacar aguanta Marc Zulek Kelderman Rafael Maica y a partir de ahí ya se provocan cortes y Lanteuns que también estaba cediendo está perdiendo posiciones también Esteban Chávez ahí lo vemos durísima se está haciendo la ascensión bueno en sí toda la etapa sobre todo Pedro Viento de cara sí pero luego la carretera encuentra refugio hasta a lo mejor ya la parte final el viento puede tener su incidencia mira Fulsang que ahora ve que ha habido un poco de parón intenta entrar de nuevo el corredor danés del equipo estará aquí esto es durísimo bueno esta es la zona más mala esta es la zona del 28% y como se cierra el público buscando a los corredores mira ahí está Hagen el corredor que es sexto en la clasificación general que ve como está sufriendo y veíamos también ahí como George Bennett intentaba no quedarse cortado de ese grupo prácticamente no puede avanzar sí ya te decía el no conocerlo te invita primero la ascensión tú ves que muscularmente respondes pero luego llega la parte más dura que te hunde y mira la Tup como va como va que gestos de sufrimiento para todos los corredores esta la zona donde ahí ha suavizado y esta la rompa que veíamos que donde marca hasta el 28% lo que van a afrontar ahora durante 500 metros ahí está Kelderman que también empieza a ceder Maika Pogacar Mar que quiera agarrarse ahí también a la carrera con Alejandro Valverde ahí a John yo creo que ya le queda muy poquito y vamos a ver no sé hay alguien que tiene la capacidad de romper el ritmo en este grupo de los mejores más allá de Quintana que de momento lo está consiguiendo por fin acaba aquí va a tener una zona ya más suave en torno al 8% que es duro pero que de pronto ves que la sangre llega a las piernas aquí termina este auténtico muro incluso baja un poquito la carretera la turca la turca que le ve que ya tiene ahí a su compatriota pero le sirve ahora de referencia ¿no? porque sabe que el peligro viene detrás a cargo de ese Nairo Quintana de Miguel Ángel López están muy cerca a 1.18% y Nairo un poquito menos ahí va Maika atención Maika está atacando y ojo que Roglic parece que empieza a perder alguna posición en este grupo cambiado el ritmo Maika rápidamente ha progresado Pogacar ahí está Alejandro Valverde Miguel Ángel López Wilco Fenderman y ahí va Pogacar hacia adelante corredor ligerito que quiere hacer hueco joven valiente descarado el esloveno tira hacia adelante también aquí va Mar Soler cerrando el grupo de los buenos ahí prácticamente a rueda de Primoz Roglic y Pogacar va a por Nairo Quintana Rafa Maika miraba a Miguel Ángel López ve que no viene esa respuesta y el corredor del bola respondía y aquí el momento que supera la Tug un corredor más hecho venía a hacer la general pero los días claves ha ido fallando y ahora ve un poquito más cerca una victoria de etapa que yo insisto no la veo todavía nada fácil a cargo de este corredor entrando en esa pequeña zona de descanso que le va a permitir relajar un poquito las piernas pero son segundos de gloria para minutos de sufrimiento es un descanso mínimo que viene bien para recuperar pero no para apretar es para tomárselo con un puntito de calma porque al final llega a otra rampa del 16-17% fíjate aquí viene suaviza un poco y como Nairo Quintana y que el hermano que tiene margen ve como quiere tirar hacia adelante también el corredor del equipo Sanweb han llegado al límite todos a esta parte final de la etapa ahí está Nairo que ve ya Jesús Herrada uno de los corredores que se mantenían aún por delante Pogacar otra vez que quiere progresar por la parte izquierda ah no perdón está Mian Novak ahora ahí el corredor de Bahrain que yo creo que quizá el equipo le ha dicho oye venga échanos una mano que también se puede ganar en esta etapa de hoy en este grupo al no ser un hombre que está bien metido directamente en la clasificación general tiene su margen y de cara a lo general Nairo tenía su margen y por eso ante la situación y el desgaste y el esfuerzo realizado le han tenido que dejar a Nairo este corredor se exprimió hasta límites yo diría que insospechados para ganar en Aitana hace algunos años parecía que la victoria ya la tenía Darwin a Tapuma y aparecía que lo tenía hecho y en la recta final le superó sacando fuerzas es que no sabemos ni de dónde ese pedaleo cansino que lleva ahora ya con ese cabeceo constante con tantísima fatiga en las piernas y ahí estamos viendo a Brambilla que también intenta reaccionar por detrás para ver si es posible aún no que él pueda pelear también por este triunfo de etapa 56 segundos tiene de ventaja ahora Pierre-Roger Latour sobre Nairo Quintana y 10 segundos más respecto al pelotón Nairo que tira hacia adelante buscando su segunda victoria de etapa en esta vuelta ciclista a España después de la que consiguió en Calpe que cateísta Héctor Saez que sufre también en estos momentos de la etapa y ahí va Roglic ahora ¿no? que parece que toma también la iniciativa Rafa Maica vuelve a probar parece que hacen un pequeño cambio de ritmo aquí el problema de estos cambios de ritmo que luego cuando viene la rampa dura te puede dejar el cambio de ritmo con un cambio con el paso cambiado ahí está Groschgarner que mira hacia atrás parece que el cambio de ritmo de Maica efectivamente está acercando al corredor colombiano ha abierto un poquito de hueco vamos a ver si Groschgarner tiene algo en las piernas parece que sí que quiere ofrecérselo también y Alejandro Valverde que también tira hacia adelante pero Roglic ya está aguantando bien estas durísimas rampas de esta ascensión aquí a los machucos ahora fíjate le tienen ahí pero no acabas de llegar son 5 metros pero es que son casi 5 segundos en estas pendientes que entrega de Groschgarner que sí va a conseguir unir a este grupo de favoritos con Nairo Quintana ahí tampoco le va a quedar mucho más ya al corredor austríaco del conjunto Bora ahí Pogacar que vuelve a progresar 1-0-7 la diferencia sobre la Tour cuando quedan a él 3,4 kilómetros para coronar este puerto empieza a tener ya sobre todo un margen y unas fuerzas y que detrás ya se empiezan a mirar la cara a los buenos eso es un como decimos siempre es un margen que ahora mismo tiene el francés del AG2R para conseguir la victoria porque aquí como si se te va Nairo y detrás siempre va a haber ritmo pero en el momento se reagrupan todos todo el mundo se toma un poquito aire en este terreno y eso es un balón de oxígeno para el escapado y podachar ahí prueba se va y Roglic Alejandro igualmente Miguel Ángel López el que no termina parecía que iba mejor o está ahí disimulando un poquito que sean otros los que tomen cartas en el asunto Pogacar 20 añitos tan solo este corredor que ya ganó en el Skurtals en Andorra ahí a punto de ceder también Mark Zulel el corredor más grande más pesado en estas durísimas rampas de esta extensión un minuto de diferencia y aquí vuelve a ser otro terreno duro aquí vuelve a ponerse la carretera con rampas siempre próximas al 20% pero muy constantes es decir puedes pasar del 15 al 20 al 21% y así durante prácticamente un kilómetro Sergio Higuita Mateo Fabro y fíjense entrando ahí en la zona del cemento rayado tremendo tremendo el esfuerzo que tienen que hacer aquí los corredores con media vuelta ciclista a España ya en sus piernas prácticamente parado se ha cerrado mucho tiene que buscar la parte más lejana de la cuneta para suavizar estas durísimas rampas y luego el cemento ese bacheteo que es verdad que cuando está mojado ayuda a rodar pero en estas circunstancias de fatiga todavía te da la sensación que te faltan fuerzas yendo ahí su cuerpo al límite casi encontrando placer en el dolor en el sufrimiento estos corredores subiendo estas rampas de este puerto aquí en Cantabria de los Machucos está subiendo muy bien yo es que le veo con opciones de poder pelear con el triunfo de etapa y se pone a tirar primo Roglicede en Airo Quintana ahí estaba Kelderman también por detrás y Miguel Ángel López cuidado que el colombiano está sufriendo cuidado que el colombiano está sufriendo y ahí va Roglic con Pogacar y con Alejandro Valverde y quieren que sea un festival esloveno los dos compatriotas en diferentes equipos uno para consolidar su mayor rojo y el otro en esa lucha y esa pugna que tiene por meterse en opciones del podio cuidado que pensábamos que era un día en el que iba a sufrir Roglic y al final puede acabar haciendo sufrir a sus rivales y eso sería moralmente un golpe duro para la carrera ahí está ahí está Nairo ahora que cede después de ese ataque los cambios de ritmo que lógicamente se pagan en una subida tan dura como esta ahí está Miguel Ángel López también cortado con Marc y ahí se ha formado ese tercero bravo Alejandro la verdad es que el campeón del mundo es una cosa impresionante es una cosa impresionante este corredor en estas subidas que bueno se adaptan bien no también a sus características pero recordemos de 39 años ya para el corredor murciano 46-47 segundos ahí le están apretando ahora de nuevo en este tramo de curva imposible para el corredor francés entras aquí en ese esfuerzo agónico que tienen todos los corredores vuelves a entrar en esta zona de cemento rayado y tienes la sensación pero si por aquí acabo de pasar mira Pedro ya están ahí dos curvas lo que tienen que reducirle a este corredor pero ya hemos dicho es tío bravo duro que se va a exprimir hasta el último segundo y ahí Alejandro que está cediendo un poquito respecto a Pogacar y a Primo Roglic dos eslovenos ahí al comando de la carrera Pogacar va como una moto aunque sean compatriotas yo creo que ahí cada uno se mira sus propios intereses esta nueva curva tiene que abrirse todos fíjense como tiran la parte izquierda de la carretera para suavizar esas durísimas rampas siempre por encima del 20% hay 10 segundos de diferencia entre los dos eslovenos y Alejandro Valverde y ahí viene por detrás Miguel Ángel López con Rafa Almaica con Marc Sule y con Nairo Quintana vamos Alejandro hay que sufrir ahí también llevando el sufrimiento al límite para no perder demasiado tiempo respecto al líder de la carrera ahora Alejandro lo que tiene que hacer ante esa crisis es aguantar y esperar uno de esos descansitos que hay que un hombre como él que le entra esas fuerzas en el momento que el nivel de esfuerzo es menor ahora aquí tiene que aguantar ese castigo que está sufriendo ante las pendientes de los machucos bueno aquí festival como decimos Pogacar a su ritmo es un puerto que hay que subir a su ritmo ahí Rogri se ha agarrado a él de momento y parece que la verdad es que el pedaleo del primo Rogri nunca sabe si va bien o mal porque ya en el Giro Italia no lo mostró no sé si Juan Carlos pedías paso no no os pedía paso estoy observando el espectáculo desde la distancia disfrutando pero lo único que haría sería interrumpir o solo apuntaros que el viento no está jugando prácticamente ningún papel en esta jornada en la que a diferencia de hace dos años el tiempo es espectacular y no llueve y ventaja para todos Nairo como se ha recuperado ahora se está viniendo un poquito arriba es que son estos puertos con estas rampas te deja totalmente y si te ves obligado a seguir ese esfuerzo te deja quemado pero si eres capaz de levantar un poquito el pie posiblemente a veces por la presión de la carrera que a lo mejor para Valverde no se lo permite pero Nairo lleva cedido tiempo y esto a lo mejor le hace volver a recuperar sensaciones cazando a Rubén Guerreiro efectivamente no era Mateo Favro sino Rubén Guerreiro el corredor que iba ahí cuidado crisis importante para este corredor que se le pueden escapar mucho tiempo este es un descansillo para que para Alejandro le puede venir bien vamos a ver si consigo tomar también alguna referencia entre el grupo de Roglic y el grupo de Alejandro Valverde el campeón del mundo que intenta defenderse de nuevo cabeza de carrera menos de dos kilómetros ya para él ahí va aparecen ya ahí aparecen ya sí pero el último kilómetro o sea tiene pero ahí va Alejandro lo que tú dices ha visto que entraba un poquito de aire en su cuerpo y ahí ha hecho un cambio de ritmo ahora el corredor murciano estaba llegando en aquel momento también Nairo Quintana 16 segundos ahora indican tan solo entre cabeza de carrera y este dúo le van a coger le van a coger no va a poder ganar la etapa y el puerto ahí arriba un poquito a la derecha ahí realmente termina pero aunque luego subes ahí pierde ya gran parte de su pendiente incluso luego vas a tener una zona llana sí 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 están ahí ya ya Primo Roglic incluso quiere tirar también quiere ampliar la ventaja quiere dar un mazazo a esta vuelta a España ahí es sufriendo cabeceando levantándose de la bicicleta Alejandro Valverde el campeón del mundo Juan Carlos estamos viendo cómo están a puntito Primo Roglic y Pogacar de atrapar a Pierre Roger Latour a dos kilómetros para meta la distancia entre Roglic y Alejandro Valverde era de exactamente 20 segundos que es eso visualmente no parece mucho pero los segundos caen como una losa ahí se junta cabeza de carrera Pierre Roger Latour kilómetro y medio tan solo para el final y lo tiene difícil el francés vamos a ver si puede agarrarse con ellos pero yo creo que a Pogacar aún le queda un cambio de ritmo para pelear por el triunfo de etapa y recordemos que también va a conseguir segundos de bonificación en la línea de meta Primo Roglic como va el esloveno como va el esloveno ahí va Nairo intentando llegar de nuevo hasta la rueda de Alejandro Valverde Rafa Almaica que se defienden pasan también esa pancarta del kilómetro y medio hasta el final hasta aquí en este auto de los machucos a solo 880 metros de altitud pero como si estuvieran a 3.000 con la dureza de estas rampas que pena también para este corredor francés Latour que ha peleado durante toda la etapa y vemos como intenta agarrarse y no perder mucho tiempo sigue Alejandro intentando recortar diferencia el murciano que se exprime también para no perder demasiados segundos seguirá siendo segundo en la general pero parece que va a ampliar diferencia a Roglic y sobre todo Pedro le va a dar un golpe muy duro a este corredor que yo personalmente pensaba que era el rival más duro que le quedaba en la carrera yo estoy en eso totalmente de acuerdo Miguel Ángel López era el corredor a vigilar hoy y bueno pues la fatiga el trabajo que ha hecho su equipo o que no va todo lo fino que le gustaría o que todos pensábamos le ha hecho perder o va a perder hoy unas oportunidades de oro pero cuando las piernas no pueden cuando el cuerpo no responde no hay nada que hacer y hasta prácticamente arriba kilómetro tan solo para ellos sí pero los últimos 500 metros son llanos o sea que 500 metros de ascensión desde los machucos que lo va a ganar ya se veía lo va a ganar dentro del pelotón los escapados han dormido un poquito y lo va a ganar uno de los hombres importantes de esta vuelta a España grita al público transmite energía que la necesitan todos los corredores hasta en este kilómetro final que queda para coronar este puerto de los machucos ahí pasan bajo la pancarta del último kilómetro vamos a ver a ver si podemos situar exactamente la diferencia también ahí la tiene Alejandro pero bueno lo que decimos es que esos metros es tiempo va a ser algo más incluso de 20 segundos la diferencia que está intentando recortar ahora el campeón del mundo bonito ese pasillo respetando a los ciclistas sin correr a su lado vamos a ver son 24 segundos la diferencia que tiene ha seguido aumentando y eso que se está acercando Alejandro también al francés Pierre-Roger Latour ya están en esa zona más cómoda que comentaba antes Pedro la etapa va a ser para Pogacar yo creo yo creo que sí porque incluso Roglic no necesita ni la bonificación y es bueno tener un aliado en este caso encima es compatriota yo creo que ese gesto lo único que es 53 segundos 53 segundos para Miguel Ángel López en el kilómetro final que ese gesto de Roglic es el lógico para tener siempre un aliado un rival aliado en momentos claves ahí cogidos por cámaras de la línea de meta va a ganar este corredor Tadej Pogacar 20 añitos y ha ganado o va a ganar la segunda gran etapa de la Vuelta ciclista a España recordemos que también lo consiguió en el Skurtals del Camp 150 metros pero no hace falta aquí ya son todos pata negra los que van a cruzar la meta esas últimas curvas para Pogacar que ve ahí la línea de meta y efectivamente yo creo que sabía que no le iba a disputar y ha conseguido la victoria el año pasado ganó el Tour del Porvenir y este año está ganando con los mejores aquí en la Vuelta ciclista a España vamos a ver las diferencias porque Pogacar también va a avanzar en esa clasificación general y ya ven que van a ser grandes van a ser grandes yo creo que la última rampa se le ha hecho un poquito larga ahí a Alejandro porque vemos cómo está entrando ahora también Nairo Quintana de nuevo a su rueda yo creo que ya no van a picar tiempo van a ser 27 segundos la diferencia para Valverde y Quintana vamos a ver también la llegada ahora ahí viene Miguel Ángel López el colombiano del equipo Astana que como decíamos yo creo que no podía esperarse un golpe tan duro como el que se puede llevar en esta jornada de hoy superando los 50 segundos del tiempo no, no va a superar el minuto prácticamente no, no, no 100 metros no, 100 metros sí, sí está ahí aquí prácticamente bueno, no un minuto un minuto, eh un minuto le va a caer ahí cruza la línea de meta un minuto y un segundo el corredor del equipo Astana entra Ibran Vila Marc Sule y Wilco Kelderman y ahí llega ahora Rubén Guerreiro con Persteiner que veniendo desde atrás ha conseguido también recortar bastante tiempo en la clasificación general recordemos que a esos 27 segundos hay que sumar los 6 segundos que ha conseguido de bonificación es decir que son 33 segundos el tiempo que ha ganado el tiempo que ha ganado respecto a Alejandro Valverde Primo Roglic va a seguir líder más líder si cabe después del aumento de ventaja respecto a sus rivales segundo va a ser Alejandro Valverde 2.25 la diferencia que va a tener ahora en la clasificación general entre Roglic y Valverde y tercero Podachar y ya se mete en ese podio Podachar recordemos sí tenía tenía 55 segundos sobre López ya le adelanta sin contar la bonificación por lo tanto y a Quintana eran 5 segundos o sea la bonificación ya le permitía meterse en ese tercer puesto a 3.01 va a estar el tercero 2.25 Valverde y a 3.01 por las bonificaciones se va a colocar Tadek Podachar el corredor que entra pues en posición de podio solo 20 añitos va a cumplir 21 el 21 de septiembre cuando acabe esta vuelta ciclista a España y qué generación está creciendo en esta temporada 2019 corredores como Eam Bernal o como este corredor Tadek Podachar victoria de etapa para él por delante de Roglic llegando Alejandro Valverde el grupo de Alejandro Valverde a 27 segundos y como decíamos la general que va a seguir liderada por Roglic con 2 minutos y 25 segundos de ventaja respecto a Valverde y 3.01 sobre este corredor que ha sido el ganador de la etapa Tadek Podachar lo dejamos aquí en la 1 seguimos con todos ustedes en TeleDeporte para escuchar las entrevistas con los protagonistas y el podio y ver el podio también de la carrera bueno pues realmente una sensacional etapa está la de los machucos la segunda vez que lo hace la Vuelta a España una jornada que como hemos visto Primo Roglic no ha tenido ningún problema en defender ese mayor rojo incluso amplia su diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores la verdad que hay igual que vemos a Nero Quintana que se ha abrigado en esa fase de hacer rodillos para ir bueno liberando esas tosinas que se te queda después de esta durísima ascensión con esas rampas del 28% y bueno y sobre todo una etapa que se ha vivido en los últimos 60 kilómetros con una auténtica a un auténtico nivel de sobre humanos ahí ven como queda la clasificación general como decíamos Valverde pierde un poquito de tiempo esos 27 segundos más la bonificación que ha conseguido Roglic Podachar que consigue colocarse tercero a 3-0-1 Miguel Ángel López que se puede hablar que ha sido la gran víctima en esta lucha por el podio una 3-18 Quintana con ese ataque preparando el terreno para Alejandro Valverde pero que al final estas rampas durísimas y una etapa que recordar 7 puertos y sobre todo este último y el ritmo con que se ha vivido ha dejado muchas fatigas y Miguel Ángel López que ha cedido tiempo y posiciones y el momento de los últimos 100 metros con Podachar insisto yo creo que lo lógico a lo mejor es que lo hayan comentado en algún momento pero para Roglic era aumentar la diferencia sobre sus rivales dar un golpe de efecto a la carrera más que de tiempo que ha conseguido que siempre viene bien moral intentar lo que queráis que el más fuerte de la carrera soy yo y bueno luego tener ese aliado paisano suyo Podachar que le puede venir bien tener como aliado en algún momento de crisis que pueda llegar a acontecer en las próximas etapas de la vuelta aquí los machucos como ven muy cerquita desde el aire ahí se ve el mar la ciudad de Santander y un día que ha respondido a un ciclismo de muchísimo nivel y afortunadamente la meteorología también ha acompañado a ver este gran espectáculo fíjate como le mira de relojo ahí Nairo a Roglic todos aprovechando estos momentos de sacar un poquito de ácido láctico de sus piernas siempre las bicicletas preparadas ahí para relajar un poco todo ese esfuerzo tremendo que han tenido que hacer los corredores y ahí vemos emocionadísimo Pogacar que casi no se lo puede creer con 20 añitos lo que está haciendo este chico aquí en la vuelta y como decíamos de que rápido fue Machín ahí en renovarle el contrato y asegurarse su continuidad creo que es hasta el 2023 que lo ha firmado y estamos viendo Pedro a un talento brutal la verdad que es un año que se van confirmando gente con muchísimo futuro pero se están confirmando en el profesionalismo Podachar hoy como ya lo hizo en Andorra Gam Bernal ganando el Tour y luego también esa otra joven joya del ciclismo belga Evenepoel o sea que muchas veces da miedo cuando se muestra un corredor del nivel como lo hizo Bernal en el Tour diciendo con 22 añitos que futuro le espera y que aburrimiento a lo mejor para otros ante ese dominio pero bueno no sé por lo que sea nunca está uno solo siempre el gran corredor siempre tiene que estar acompañado de grandes rivales y bueno de momento por juventud parece que Pogacar y Evenepoel un poco Carlos Verona ¿no? sí, sí, sí ya lo comenzamos siempre será un doble de Verona mejorado en la montaña vemos ahí como están relajando un poquito las piernas después de este tremendo esfuerzo que han tenido que realizar todos hoy aquí en esta subida hasta los machucos van más corredores yo creo que es Miguel Ángel López también hoy es uno de esos días complicados ¿no? Pedro para un corredor como él que es un escalador puro que en teoría ¿no? esta etapa tenía que favorecerle tenía que servirle para para sacar tiempo en la clasificación general y ves como no puede ser ¿no? bueno es un joven pero ya es un joven veterano como él reconoce muchas veces en la entrevista lleva ya muchos años como ciclista profesional desde luego que el resultado no es el que más le hubiese gustado ni siquiera el que podría pensar después de hoy pero ya está ya está hecho ¿no? a que las cosas pues a veces te vayan mal es difícil saber yo creo que la estrategia de Astana ha sido buena sobre todo endurecer la carrera poner ese punto de fatiga a las piernas del líder ¿no? de Primo Rogli y al final la fatiga quien tenía más fatiga era Miguel Ángel López hay este homenaje aquí en esta extensión a los machucos a esa capa ciega típica de este entorno recordemos de la general que va a quedar con Roglic líder a 2'25 Valverde a 3'01 Pogacar Miguel Ángel López cuarto a 3'18 Nairo Quintana quinto a 3 minutos y 33 segundos pendientes también de escuchar a los protagonistas en este post etapa en un gran día que hemos vivido hoy aquí también en Cantabria por el que mañana la carrera tendrá un poco de respiro porque llevará a los corredores desde una zona preciosa ¿no? como es San Vicente Barquera por toda la costa hasta hasta Oviedo pasando tan solo el alto de la madera antes de bajar de nuevo ya en dirección Gijón y finalizar la etapa y Pedro al final es lo que decimos ¿no? que aquí sí, esta es una etapa para sprinters pero a mí me da la sensación de que las fugas van a ser tan duras que no sé qué equipo de un sprinter puede ser capaz de controlarla esa carrera no sé la verdad es que es difícil porque van pasando los días todavía queda una semana que es yo siempre digo la última semana la semana de las prisas los equipos que no han conseguido victoria de etapa o que no han tenido una opción clara empiezan a presionar a sus corredores de hay que atacar hay que atacar hay que atacar y con la fatiga y lo dura que se está haciendo esta vuelta a España ya desde el segundo día en esa jornada que ganó este corredor Quintana en Calpe la verdad que se está haciendo en los corredores una vuelta a España larga con mucha fatiga y eso los equipos de los sprinters a la hora de trabajar y el propio sprinter a la hora de tener esa confianza de victoria se empieza a escapar de no tenerlo tan claro de poder contener a un pelotón tan ambicioso como está siendo este año el de la vuelta a España a la hora de buscar esas fugas y esas opciones de victoria vemos imágenes de toda esta zona de la montaña oriental cántabra ahí vemos como atiende también a nuestros compañeros colombianos ahí el el corredor del equipo Movistar toda esta montaña oriental cántabra que cubre las cabeceras de los ríos Paz Miera y Asón comprende los macizos de Castro Balnera al suroeste del Alto Asón en el sector central y de la Sierra del Ornijo sobre el extremo nororiental así como también los portillos de estacas de Trueba Lunada La Silla y el parque natural de los collados del Asón el macizo montañoso más elevado del Cantábrico Oriental ahí viene muchísimo público la verdad es que el día está fresco pero bueno aquí también están acostumbrados incluso a que hubiese estado lloviendo ahí viene esa carpa de color rojo es una zona donde habilitan ahí para que los equipos los corredores vamos lleguen allí y se puedan cambiar y bueno de ahí luego bajar los autobuses están en otra otra vertiente de este puerto de los machucos pero vamos ahí tienen una primera zona para que los corredores se puedan cambiar ponerse ropa seca y un poquito más tarde ir a buscar ese autobús y luego al hotel espectacular esta zona en la que nos encontramos en el día de hoy yo creo que es difícil ahora hacer valoraciones para los corredores que están justo a acabar la etapa pero al final Pedro esto es largo Miguel Ángel puede haber tenido hoy su mal día y oye vienen otras etapas que también pueden ser más favorables a lo mejor si fuese otro perfil el del Astana o el del Movistar podríamos vivir una vuelta un poquito buscar victoria etapa etapa y etapa porque la general no está pero el Astana es un equipo súper agresivo y realmente Miguel Ángel López lo tiene difícil pero insisto ¿por qué no vamos a probar? y lo prueban y en ese aspecto yo creo que la carrera vamos a ver o le van a poner a prueba a Primo Roglic en los próximos días o sea las dos etapas duras que hay en Asturias luego la de la sierra de Guadarrama Plataforma de Gredos o sea vamos a vivir etapas que se va a intentar no va a haber conformismo preciosos todos estos paisajes aquí en Cantabria que hemos podido disfrutar durante la etapa de hoy a pendiente si entraba ya la entrevista con el ganador de la etapa segunda que consigue ya Tadej Pogacar el corredor esloveno eslovenia que ha ganado tres etapas en la vuelta ya España cuatro es decir que con solo dos corredores vamos están ahí que se salen como hacíamos ya en el 2018 es decir estamos hablando del año pasado ganó el Tour del Provenir ganó la Carrera de la Paz el Giro de Friuli todos en la categoría lógicamente de Sub-23 y bueno este vamos a ver que aquí ya le tenemos ganó el Giro de Friuli es muy fuerte hoy ya has ganado el Giro de la Quid antes pensabas que ganarás de nuevo hoy no no en el principio no sabía que me sentía tan bien en la última clima pero en realidad quiero sobrevivir ese día porque después de la 7 no 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 pero en el final fue un día increíble para mí cuando sabías que podías ganar la escala cuando escuché en la radio que nadie me y Roglic así sabías que es una buena oportunidad pero con Roglic es difícil si vas contra porque es muy fuerte y sí puedo hacer eso hoy y estoy muy contento tú también tomas el blanco de lópez ahora el país de los climbers es Slovenia o Colombia no 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 por seguro todos tenemos buenos climbers pero hoy fue un buen día para mí ¿puedes ganar la vuelta? no creo que Primo está muy bien gracias gracias que ha conseguido la victoria pero dice que realmente no se lo ha planteado hasta que desde la radio del coche le han dicho oye vais solos ya tú y Roglic no sigue nadie entonces lo que dices tú Pedro quizá no hayan hablado pero él ha intuido que si llegaban juntos podía ser también el ganador de la etapa Tadej Pogacar segunda victoria que consigue aquí en esta Vuelta anticlista España 2019 y es que también si hablaba del 18 ya como Amatels lo que se llamaría en mi época sub 23 hoy en día luego este año ya demostró su poderío ganando el Tour de California y también la Vuelta a Largarve ya en la máxima categoría vamos con Juan Carlos pues aquí estamos con uno de los grandes protagonistas de esta gran jornada con final en los machucos con Héctor Saez Héctor al final la locura no acabó de salir del todo bien no la verdad es que bueno era un día complicado yo creo que es la etapa más dura de la Vuelta sin duda encadenamos muchos puertos bueno mi principal tarea hoy era ayudar a a Miquel yo creo que que era nuestra baza desde la escapada para intentar ganar aquí los machucos y bueno no se sentía bien y ya en el puerto previo se ha empezado un poco a ataques si no se sentía bien me ha dicho que tirase yo para adelante así que bueno yo quería disfrutar hoy me siento bien me siento con con fuerza así que bueno disfrutar cuando desde tan lejos te han dicho echa para adelante que has pensado estos están locos bueno si un poco de lozola le gusta jugar de lejos no pero la verdad es que ha acertado no porque no soy un corredor para ganar aquí en los machucos es un puerto muy duro para mí pero bueno si había una pequeña posibilidad de llegar con tiempo aquí abajo y aguantar lo máximo posible eso era esa era la intención y bueno casi casi lo conseguimos lo que está claro es que cuando un compañero gana como hizo Iturria los demás os contagiáis os llenáis de esa euforia y de esa fuerza extra sí la verdad es que ya ganar el año pasado con Oscar fue espectacular el equipo invitado por primera vez ganar aquí y este segundo año ganar aquí otra vez ha sido bueno se me ponen los pelos de punta ha sido espectacular yo creo que era un corredor Iturria que se lo merecía también y bueno ganó de una forma espectacular Héctor gracias suerte gracias y ahí vemos al corredor esloveno recibiendo el premio como ganador de esta de esta etapa o sea corra típicamente cántabra que ha hecho un saludo militar que era algo de militar y no es algo de más popular que se ha llegado Machín el manager del equipo el director del equipo ahí junto al señor Revilla el presidente de esta comunidad que ha lucido hoy bueno como nunca de bonita y ahí como buscamos esa imagen de la bahía ahí en Santander con esas montañitas que hacen que los ciclistas lo pasen mal pero que también cuando estén en competición como hoy nos hagan disfrutar de esta orografía y del espectáculo de la ambición que hay a cargo de los corredores la peina siempre gana uno pero la lucha que ha sido hoy entre gran parte de los escapados y luego la ambición que ha habido en el Astana para doblegar a Roglic nos ha regalado grandes momentos en la etapa de hoy Montera Picona que llevaba puesta el corredor esloveno ahí tienen la clasificación de la etapa Pogacar ganador con el mismo tiempo que Roglic y Pierre-Roger Latour dando tiempo a ese grupito con Valverde Quintana y Maika 27 segundos López a 1-0-1 y luego el grupito de Brambilla Soler y Wilco Kelderman que ha entrado a un minuto y 8 segundos en la etapa de hoy luego Guerreiro Persteiner como decíamos y mira y Nox que a principio ha sufrido mucho pero luego ha ido tirando hacia adelante Nicolás Edet Sergio Guitia Kilian Frankini Joniz Aguirre Miquel Nieve que ha llegado ahí con algo más de dos minutos perdidos y fíjate un día en el que se le ha ido tiempo también a Hagen el noruego del equipo Loto Soudal en esta clasificación general en esa carretera serpenteando para subir hasta aquí hasta este puerto de los machucos y Pogacar que se coloca también como líder de la clasificación de los jóvenes decíamos Pedro que esa clasificación la tenía ganada López y fíjate que sorpresas te da la vida porque este chico no nos podíamos imaginar yo pensaba un poco que podía aparecer en alguna etapa pero realmente son tres etapas él nunca ha corrido trece días seguidos no yo no sé ahora el turno del porvenir pero yo creo que eso es nueve turno nueve días máximo diez entonces eso demuestra que es un corredor de fondo también es verdad que para él a lo mejor la crisis de pronto le puede llegar en la tercera semana pero bueno eso no quitará nunca de la proyección de corredor que está demostrando para él le va a venir bien porque luego después de las etapas de Asturias y aguanta esta posición va a tener ahí como tres cuatro días donde la se puede asentar en esa clasificación serán más etapas para los cazadores de etapa son jornadas para cazadores de etapa ahí ven Miguel Ángel López 17 segundos de retraso pero bueno a Miguel Ángel López o Superman López como gustan gustan llamarle en Colombia el mayor blanco no es su gran objetivo aspira a lo máximo ¿no? a ese mayor rojo de la general y Guita hoy que ha salvado muy bien la etapa incluso ya comentamos que durante algunos momentos soñaba que se pudiese vestir de amarillo pero ahí desde el coche Juan Magalate le ha dicho oye tranquilo pon los pies en el suelo y ahí veíamos también como llegaba Ángel Madrazo ya en la línea bueno que ya ha pasado y que están llevando para el protocolo de la imposición del mayor de la montaña Ángel Revilla presidente de Cantabria entregando este jersey rojo a Primo Roglic que sigue siendo líder y un poquito más líder si cabe en esta etapa de hoy después de esta etapa de hoy y con el saludo de todo el público en la línea meta gracias a mí y este final de etapa fue Revilla quien se empeñó que tenía que ser en el 2017 de hecho hicimos ahí una pequeña grabación para la presentación de esa edición de la vuelta al 2017 y dice tiene que acabar aquí y la verdad es que nos ha enseñado un auténtico muro lo vimos en el 2017 y este año se ha vuelto a confirmar con esas imágenes de Bruno Almirale el corredor del Grupama FDY que se tuvo que retorcer en la bicicleta en algunos tramos de esta ascensión más líder de la vuelta del 2019 y con esa felicitación también de manos de todos nosotros en el final de etapa felicidades Primo Roglic más líder de la vuelta dos minutos veinticinco segundos ahí está la gente aplaudiéndole al líder de la clasificación general está disfrutando él ha corrido aquí lo digo por la salida del país vasco en Bilbao y hoy en la salida también ha querido agradecer el apoyo de todo el público que se ha acercado en gran número hasta la explanada que hay junto al nuevo estadio de San Mames y hoy se le ve más relajado más alegre el día de Andorra también había sufrido una caída la dureza de ese día por las condiciones meteorológicas más a las durísimas ascensiones que hicieron llegó con un carácter mucho más serio hoy sabe que ha dado un golpe muy bueno para poner la carrera a su favor aventajando a sus más directos rivales y se le ve más risueño que días atrás bueno la verdad es que la carrera la está llevando fantástica dio el golpe en la crono quizá un poquito más incluso sobre todo con respecto a Miguel Ángel López de lo que podíamos esperar y encima claro se lleva una etapa como esta y aunque sean unos segundos los ganas pues fíjate que solo que hubiera sido al contrario pierdes 27 segundos y ya ves ay que ya me han quitado un poco ay que ya me queda menos hombre para darnos emoción vendría bien vendría bien sí sí pero bueno oye aquí al final se trata que gane el más fuerte y en este caso hoy lo ha demostrado ya estamos viendo también como recibe el maillot eso es lo que decíamos este maillot era para uno de los de la general seguro seguro porque están consiguiendo muchos puntos en los finales de etapa y bueno los sprinters pues es que no van a tener ninguna opción de pelear por un maillot que en teoría está pensado para ellos ahí pues Primo Rogli va a ser el primero con 109 puntos Bogachar 86 que también ya con dos victorias ha sumado bastantes y Nairo Quintana que era el portador de él en el día de hoy pues está tercero con 82 bueno ahí lo lo ven perfectamente en imagen a mí lo que me encanta en esa imagen le ponen a un cuerpazo a Primo Rogli y cuando ves al corredor como todos son poquita cosa Ángel Madrazo que lo ha intentado consiguió meterse en la fuga soñaba que iba a ampliar o sumar puntos en esa clasificación general pero finalmente no ha podido sumar ni un solo punto de los 32 que tenía lo sigue manteniendo mañana yo creo que también lo va a librar pero no parece que tenga un buen futuro este Mayotte para él al final es eso gastas muchas fuerzas y quedan etapas durísimas que pasarlas con los de cabeza para coger puntos es complicado pero fíjate a lo mejor antes de la etapa de Andorra él soñaría me gustaría me gustaría que mantén este Mayotte en Cantabria bueno pues al menos ese deseo que tuvo es realidad hoy lo que pasa claro al final todos somos ambiciosos y dice bueno y por qué no mañana también y verme en Madrid con él estoy de acuerdo yo creo que lo tiene muy difícil sobre todo porque bueno es buen corredor pero en el momento que ya aparecen otros corredores Bouchard Pogacar que se está metiendo en todas las clasificaciones y lo buscará también el corredor esloveno solo dos puntitos de margen con Bouchard pero bueno luego veremos porque van a llegar más corredores seguros también a esa clasificación y ahí vemos el premio de la combatividad que se ha llevado este corredor el corredor del Euskadi Murias Héctor Saez bueno hacemos una pausa muy cortita y volvemos para poner el punto final ya bueno aquí seguimos en los machucos y vamos a escuchar también a Madrazo con Juan Carlos pues aquí estamos con Ángel Madrazo el corredor cántabro del equipo Burgos BH sé que hoy has intentado defender ese mayor de lunares y que no has podido y al final el hecho de que los rivales no sumaran te ha permitido mantenerlo sí hoy ha sido una salida otra vez a tope y me he dejado la vida para conseguir la fuga he pasado bien parece que tenemos ahora un problemita para conectar con nuestro compañero así que nada vamos a poner el punto final ya recordar que mañana hay otra etapa camino de Oviedo va a haber un pequeño traslado para los corredores hasta la localidad de San Vicente de la Barquera donde comenzará esta etapa de 188 kilómetros de recorrido que acabará en Oviedo pasando tan solo el Alto de la Madera un poco la duda quizás es que pueda pasar lo normal sería que que hubiera una fuga y si no ese Alto de la Madera cuidado que también para muchos sprinters puede ser un problema el problema es que bueno lo vamos a ver en el perfil parece que es llano pero van todo el rato pegado a la costa esto significa que es un continuo repecho va repecho viene es mucho más exagerado lo que se ve ahí y eso bueno pues es verdad que invita un poco a los equipos de los sprinters tal vez a controlar la carrera pero ante el ritmo que se está viviendo lo van a tener que luchar muy mucho esos equipos unir fuerzas para bloquear la carrera y de cualquier manera estar a ese Alto de la Madera como dice Carlos para que a lo mejor lo que no hayan lo que no han conseguido algunos escapados durante el día a lo mejor ese sea el punto para que los sprinters se les escape esa opción un día que puede haber llegado al sprint complicada y que lo más factible que llegue a alguna escapada pues nada aquí estaremos mañana tres menos cuarto como todos los días en Teledeporte para contarles esa etapa hasta mañana hasta mañana que pasen una buena tarde chao